Dentro del trabajo que viene realizando la Policía Nacional enfocada a la cruzada por la seguridad número 15 su eje investigativo y de inteligencia el día de ayer logró la detención de dos personas, un hombre y una mujer el detenido responde a los nombres de guerra, Alarcón, Nel, Guillermo esta persona tiene antecedentes penales, tiene un antecedente por asesinato otra por investigación, por infracción otra ciudadana que fue detenida en compañía de este ciudadano que no presenta antecedentes penales lo particular de este operativo es que se logró la detención de estas personas a quien en posesión se les encontró dos fusiles de última generación, armas largas, calibre 2.23 cuatro pistolas automáticas, 180 cartuchos de diferentes calibres entre 2.23 y 9 milímetros, nueve alimentadoras se encontró una cantidad de dinero importante de 25.042 dólares y cuatro terminales móviles dentro de eso se realizaron dos allanamientos se hubo la retención también de un vehículo el operativo que se realizó ayer en la madrugada nos permitió ubicar este domicilio en modelo y de acuerdo a las investigaciones se estarían llevando este armamento hacia el distrito Durán con esto nosotros seguimos demostrando el profesionalismo de la policía a través de resultados y dando la contención importante a los diferentes eventos violentos que se realizan aquí en la ciudad de Guayaquil de la ciudad de Guayaquil de la ciudad de Guayaquil y dice ab